Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Faldemur, Agustín Villalba, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Terfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Rob Speer, Matías Bouno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Ríez y Forge135. De igual manera, un agradecimiento especial a los supergracias y superchats de LTP956, Fernando Quirós, OhMightyForward, Sebastián José Gajager, Frine Lucho y Beto16F84. Que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, dar una donación por medio de Paypal, el cual te lo dejaré abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Island Guerra Total Z Prólogo La humanidad logró sobrevivir a la que se le dominó la gran plaga, aunque el coste que supuso y los sacrificios que se tuvieron que llevar a cabo fueron enormes. La sociedad quedó conmocionada para siempre por los terribles episodios que vivió durante aquella oscura etapa de su historia. Familias enteras convertidas al canibalismo, vecinos asesinándose por un trozo de pan o un arma. Acabada la crisis, por todo el planeta se podían observar grúas reconstruyendo la mayoría de los edificios caídos o equipos cercando a la entrada de inmuebles vacíos. Aunque lo peor estaba por venir. Lejos de aprender la lección, grandes corporaciones pretendieron domesticar a los zombies buscándoles alguna rentabilidad. Ya fueron mascotas para clientes adinerados o atracciones de circo. Incluso, se intentó disponer de ellos como mano de obra gratuita, que no acusaba la fatiga ni se quejaba. Pero aunque los fracasos se fueron sucediendo sin excepción, ante la imposibilidad de controlar a una fuerza de la naturaleza de aquel calibre, los intentos continuaron. Sobre todo en el campo de la empresa privada. Incentivada por los deseos de encontrar el elixir de la eterna juventud, que ahora parecía más cerca que nunca. A lo largo y ancho del planeta surgieron distintos centros de investigación cuyo objetivo no era otro que intentar descubrir el origen del virus Z del ADN, así como el desarrollo de una posible cura o vacuna que pudiera resolver cualquier eventualidad futura relacionada con los zombies. Sin ir más lejos, el gobierno de Estados Unidos reclutó a un grupo de prestigiosos científicos checados de todos los puntos del planeta, mentes prodigiosas al servicio a tal causa. Con el fin de ponerse al frente de la investigación sobre el fenómeno zombie. El macroproyecto se llevó a cabo en numerosos centros públicos, privados, e incluso en instalaciones de entidades secretas en las que se realizaban todo tipo de experimentos y estudios. Y aquí, es donde convienza nuestra terrible historia. Capítulo 1 Regreso al pasado Hace algunos años, 3 de enero de 1992 Señores y señoras, bienvenidos a la base de la libertad. El robusto y lampiño sargento Mayors se dirigió hacia los científicos recién llegados, repitiendo un discurso que estaba cansado de pronunciar, lo cual no se molestaba en ocultar en el tono de su voz. Como ya saben, han pasado a encruzar las filas del insigne ejército norteamericano. Han recibido una instrucción previa que estoy seguro de que, en la mayoría de los casos, deja mucho que desear. Espero que al menos les haya quedado claro lo que implica la firma que han estampado en su contrato. Por lo que a mí respecta, no son más que meros reclutas a mi cargo, y por su propia seguridad, como tales, así serán tratados. Han perdido su condición de civiles, a la que podrán regresar cuando les deseen simplemente cancelado su contrato. Y no teman, esto no es como en las películas. No tengo el menor interés de que eso suceda, pero han de tener claro que ni podemos concederles el privilegio con respecto, al resto de militares de la base, ni tampoco correr riesgos por ser transigentes con ustedes. No van a experimentar con conejos, ni manipular compuestos químicos, sino que van a trabajar con algo mucho más peligroso. Los zombies. Imagino que todos ustedes estarán familiarizados de un modo u otro con esos hijos de la gran puta, y no hará falta que les alerte sobre el peligro que corremos todos los integrantes de esta base por el simple hecho de compartir el aire con ellos. Supongo que estarán cansados, así que continuaremos con esta charla después de la cena. ¿Alguna pregunta? Tras unos segundos de silencio, uno de los científicos levantó la mano y habló en un perfecto inglés, pronunciando un ligero acento galo. En ningún momento se nos comunicó que fuéramos a estar bajo un estricto régimen militar, a las órdenes de un sargento frustrado con aspiraciones de gloria que pudiera proyectar ese sentimiento sobre nosotros. El sargento Mayors suspiró fatigado, con las manos apoyadas en las caderas. Siempre que llegaba, un grupo de científicos nuevo contaba con el típico pedante antisistema para el que ya tenía una respuesta tipo preparada. Imagino que es usted el señor Dupius. Según el informe que he leído de todos ustedes, ha llevado a cabo su entrenamiento e instrucción bajo las laxas normas de la Academia Militar de Ford, en Los Ángeles, donde compruebo que no le han enseñado lo que significa el respeto hacia la cadena de mando o la disciplina. Supongo que no hará falta que le recuerde que nadie le obliga a firmar el suculento contrato de seis cifras que ha conducido su gordo y flácido culo hasta nosotros. Dicho lo cual, y llegados a ese punto, tiene dos opciones. Firmar la revocación de su contrato como asalariado del ejército o iniciar su estancia con nosotros con una semana en el calabozo arrestado por insubordinación, sirviendo de paso como ejemplo para el resto de sus compañeros. que espero saquen algo en claro de su desacato. Dupuis permaneció en silencio unos segundos para acabar emprendiendo la situación con su siguiente intervención. No creo que tal decisión esté en sus manos, ¿sabe? Me importa dos cojones lo que usted crea o no, respondió Mejors, pero tendrá dos semanas para pensar en ello. Arrestado en una de nuestras cómodas celdas por insubordinación, frente a un superior. En esta ocasión, Dupuis cayó y agachó la cabeza. Acompañó al joven policía militar que le conduciría hasta el lugar donde llevaría a cabo su confinamiento, que al final sería de solo ocho días, ya que la premio existente resultaba un motivo de indulgencia y de mayor peso que la estupidez circunstancial del científico. El resto de nuevos reclutas, tres en total, fueron acompañados hasta su nuevo alojamiento. Nada lujoso, pero desde luego, mucho mejor que los casi insalubres barracones donde habían estado viviendo durante el periodo de instrucción. Se trataba de pequeños chales dispuestos para acoger a tres o cuatro personas. Allí podían continuar con sus estudios y experimentos fuera de la jornada laboral de ocho horas. Este privilegio con respecto al resto de los militares de la base, que sí vivían en barracones, era reciente. Se inició cuando los mandos descubrieron que muchos de aquellos científicos continuaban con su trabajo después de su jornada, cosa que los hacía poco instaurados. Sindicatos no tardaron en prohibir. Aunque los militares tampoco se demoraron en dar con una solución bastante sencilla, ofreciendo la posibilidad con aquellos chales perfectamente equipados de que pudieran llevarse el trabajo a casa. Al principio, hubo cierto malestar entre el resto de las personas, de la base, claro. Pero pronto quedó claro que un buen número de científicos continuaba su investigación hasta altas horas de la madrugada, enfrascados en todo tipo de lucubraciones biológicas, algebraicas o físicas, con lo que nadie tuvo ya nada que objetar. En el fondo acabaron siendo un ejemplo para toda la base, ya que se dedicaban en cuerpo y alma a su cometido sin queja alguna. Incluso sus mayores detractores tuvieron que callar cuando los peores vaticinios no se cumplieron. ¿Qué clase de ser puede trabajar 16 horas, dormir 4 y no cometer un error de consideración al día siguiente, eh? Ya estamos hablando de errores que podrían costarnos la vida a todos. El veterano general de división, Brubaker, al mando de la base y con dos estrellas de cinco puntas en sus hombros, hizo caso al principio a los agoreros y asignó una vigilancia extra a aquellos científicos que parecieron faltos de sueño. Pero no tardaron en descubrir que debían estar hechos de otra pasta, ya que no solo no parecían necesitar dormir, sino que se despertaban más motivados. Aunque no lo decían de manera abierta, más de uno pensaba que si hubieran patentado lo que fuera que se estaban tomando para aguantar aquel ritmo, se habrían hecho ricos mucho antes. El chale hasta donde fue conducido el recién ascendido cabo Mark no difería mucho de los otros. Contaba con una planta baja, con comedor comunitario, un gran servizor a color, cocina y una salita con una gran mesa para reuniones. Aunque la mayor parte del trabajo era desempeñado en las habitaciones individuales, ubicadas en el piso superior. Por lo general, la paz solía reinar en todas las bases reconvertidas para uso científico y dedicadas al estudio de los zombies. Aunque Mark no tardó en percibir el germen de lo que podría acabar siendo un problema. Entre el grupo de recién llegados, científicos en su mayoría sustraídos de otras naciones devastadas por los holocaustos Z e incapaces de competir con la oferta económica de los Estados Unidos. Había dos norteamericanos de los que Mark no había oído hablar hasta el momento, y que no parecían estar a la altura intelectual del resto. Conocía por supuesto al díscolo Dr. Tupuis, el retraído Kerstadt, proveniente de alguna providencia perdida del interior de Alemania, al brasileño Santos y a otros tantos cuyas disertaciones había seguido antes y después de la gran plaga, en revistas y demás publicaciones científicas. Pero de aquellos de unos norteamericanos, no había oído hablar en la vida, y su presencia parecía destinada solo a cubrir el grupo de autónomos. Poco a poco fue olvidándose de ellos, y centrándose en sus investigaciones con el grupo de trabajo que le había sido asignado. Y es que para facilitar el orden en los avances que llevaba a cabo el personal, los científicos fueron clasificados por grupos de trabajo. De esta forma, mientras que el grupo Alpha estudiaba una posible vacuna contra el virus Z del ADN, el Beta estaba enfrascado en determinar de qué se alimentaban aquellos seres. Por su parte, el Delta se dedicaba a buscar rastros de raciocinio en los zombies. El grupo Epsilon intentaba establecer algún tipo de comunicación con ellos, y el Kappa trataba de lograr cierto grado de adiestramiento. El grupo de Mark, el Gamma, se centraba en intentar descubrir el origen del mismo, de la maldita plaga, sobre el que había todo tipo de teorías, a cada cual más extraña. El equipo de los norteamericanos estaba dentro del recién formado Grupo Z, del que nadie parecía saber nada, pero que a su vez, se nutría de todo cuanto descubrían los demás. Mark, que no acababa de entender por qué se denominaba Grupo Z y no Omega, como la última letra del abecedario griego, albergaba serias sospechas de que su objetivo era la búsqueda de un uso militar para los zombies, dicho de otra manera e intentar convertirlos en super soldados. Pero en el fondo aquello le era indiferente. Sus trabas morales desaparecían en beneficio del pensamiento más práctico. Tenía a su disposición los mejores medios e instalaciones que pudieran existir. Y se obviaba a los rusos, cuyo secretismo hacía palidecer incluso al mantenido en aquella base por los Zetas. Claro que él no hablaba ruso, y trasladarse a Moscú no lo veía como una opción muy recomendable, a pesar de que todo lo que oía de su máximo dirigente era positivo. Al cabo de una semana, cuando ya se había olvidado de los norteamericanos y estaba junto a sus compañeros, inmerso en sus estudios, se le acercó el doctor Edmund Bendis, el más joven de los componentes del Grupo Z. Era un chico prodigio que ni tan siquiera había alcanzado la veintena. Necesitaría ver tus notas, por favor, solicitó el joven Bendis, que lucía su habitual peinado impecable. ¿Para qué? preguntó Mark, levantando un instante la mirada de sus apuntes. Simple rutina, respondió el otro, mientras se tomaba la libertad de coger con total naturalidad algunos de los documentos que Mark tenía sobre su mesa. Será mejor que vuelvas a dejar eso donde estaba, le advirtió Mark, visiblemente molesto. Era una persona muy reservada y si había algo que le desagradaba era que se tomara así su consentimiento aquel tipo de libertades. No sé cuál será tu modo habitual de proceder, pero en lo que me respecta convendría que no implicara tocar mis cosas. ¿Perdón? Creo que no acabo de entenderte. Debe de ser que no termino de captar tu inglés. Ironizó Bendis. Me parece muy osado por tu parte venir a mi país y adoptar esa actitud. Solo considero que el trabajo de los que están en esta sala podría hacernos de gran ayuda en el Grupo Z. Hasta ahora no he tenido ningún problema para hacerme entender en tu idioma. Aunque me alegra que mantengamos esta charla, a lo mejor así recibo un poco de información sobre lo que hacen en su reducto apartado del resto de la base. Dijo Mark, alzando la voz, tratando de captar la atención de sus compañeros, aunque estos ya permanecían atentos desde la llegada del norteamericano. Estoy convencido de que te disponías a informarme acerca de cómo encaja su trabajo con nuestra investigación sobre la ausencia de descomposición de los zombies. Bendis, captando a la perfección la falta de diplomacia de Mark, decidió atajar aquella charla que no estaba resultando como tenía previsto de antemano. He intentado ser todo lo amable que he podido, dijo con fingida resignación ante los ojos de incredulidad de Mark. Pero creo que no has entendido tú que no te lo estaba pidiendo, sino que te estaba ordenando que me dieras acceso a los informes de su investigación. Veo que la estulticia de la que haces gala no se debe a mi inglés, sino que afecta a tus conocimientos militares. ¿Ves estos galones? Preguntó Mark, señalándose el distintivo que llevaba sobre sus hombros y a los que hasta aquel momento no había encontrado ninguna utilidad. Son de cabo. ¿Qué es la graduación mínima que nos dan a los europeos al embarcarnos en este tipo de misiones transoceánicas? En cambio, no veo sobre tu hombro ninguna insignia. Bendis enrojeció al instante. Era un joven atractivo, de familia caudalada y acostumbrado a que se le hiciera todo a las puertas. Y aquellas frases en las que se coló alguna palabra que no conseguía entender, la habían descolocado por completo. Tampoco ayudó el hecho de que, al parecer, algunas sonrisas en el rostro de quienes presenciaban la escena con disimulo empezaban a formarse. Herido en su orgullo, Bendis se retiró sin mediar palabra. Pero no pareció rendirse, ya que minutos después apareció de nuevo junto a su compañero, quien sí que lucía galones, aunque no de oficial. Creo que esta pantomima ya ha durado más que suficiente, dijo el primer cabo, Wick, con saberidad. Entrégame de una puñetera a vez lo que te han solicitado y no perdamos más el tiempo. Mark se incorporó de inmediato dispuesto a encararlos. Puedes recurrir al régimen militar cada vez que lo consideres oportuno, pero en lo que a mí respecta, careces de la más mínima autoridad moral y legal. Increpó el científico sin perder la compostura. Firme un contrato según el cual solo estoy obligado a entregar mi trabajo al oficial científico de guardia y mi vista no alcanza a ver a ninguno, ningún subteniente ni nada por el estilo en esta sala. Este cabrón sí que se las sabe todas, pensó Bendis, incapaz de disimular en su rostro el gesto de asombro ante su réplica. ¿Quién en su sano juicio era capaz de memorizarse las ordenanzas de aquella forma? Me da igual tu asqueroso contra tú, contestó enfurecido el cabo primero. Te estoy dando una orden. ¿Una orden? ¿Se puede saber que me estoy perdiendo aquí? dijo el sargento Mayors, Irrumpiendo en la estancia intervino en aquellas trifulcas que estaba adquiriendo tintes de pelea callejera. ¿Desde cuándo se echa mano entre el grupo científico de las graduaciones simbólicas que ostentan por el mero hecho de abandonar sus casas y coger un avión? ¿Han olvidado acaso las princesitas quién es el jodido enemigo al que nos estamos enfrentando? Pero, señor, se justificó Bendis, necesitamos esos informes para poder aclarar un punto con respecto al fortalecimiento muscular en caso de una segunda resurrección. Bendis cayó de forma automática al darse cuenta de que había hablado más de la cuenta. Aunque tampoco es que importara mucho, pues de poco serviría aquella información sin los datos complementarios que manejaban en el grupo Gamma. Pero en todo momento, el objetivo había sido mantenerlos en secreto y era evidente que Mark sabía ahora que estaban intentando resucitar a muertos vivientes. ¿Qué será lo próximo? Pensó. Pues perfecto. Tendrá ese informe dentro de tres días cuando se lo solicite a su compañero según el protocolo, concluyó Majors. ¿Dentro de tres días? Tartamudio Bendis. Sí, tres días. Repitió el sargento. Cuando salgan del puto calabozo en el que permanecerán recluidos, con todo el tiempo del mundo para pensar en la que debería de ser su prioridad. Y sepan que la próxima vez les voy a patear el culo personalmente y me encargaré de que se pase una semana en pan y agua. A ver si así espabila. En esta ocasión, tanto Mark como Bendis cumplieron el castigo hasta el final. Siendo librados de su encierro el viernes por la noche, cuando la mayoría de sus compañeros se habían abandonado a la base para disfrutar de su primer fin de semana de permiso. Con pocas ganas de hablar, comenzaron a caminar por los pasillos del edificio central, en cuyo ala norte estaban ubicadas las zonas de confinamiento. El silencio reinaba en aquellos estrechos corredores iluminados a duras penas por las luces de emergencia, aunque tras doblar una esquina, Mark creyó oír algo a sus espaldas. Había sonado como el ruido en un cuchillo al caer al suelo y el eco había retumbado por los pasillos hasta llegar a ellos. Bendis fue el primero en girarse y ver a varias figuras lejanas caminando en su dirección. La imposible distinguir de quién se trataba, aunque aquella forma de andar tan característica no dejaba lugar a dudas. —¿Son lo que creo que son? —preguntó Bendis sin acabar de creérselo. —No es posible. —No aquí —respondió Mark con incredulidad. —Hace un momento no estaban. —Salgamos a buscar ayuda —propuso Bendis, dejando de lado sus diferencias personales. —Sin armas no tenemos nada que hacer contra ellos. Comenzaron a correr sin dejar de mirar atrás. De repente, aquellas criaturas del infierno iniciaron lo que parecía ser también una carrera en pos de ellos. Casi podían sentir a sus espaldas la ansiedad famélica de aquellos seres putrefactos. —¿Qué está sucediendo? —preguntó Mark con los ojos fuera de sus órbitas. —¿Qué experimentos de mierda han estado haciendo aquí en la zona Z? —añadió. Maldiciendo a su compañero quien tras girara el galope, una esquina frenó de golpe haciendo que Mark se topara con él. —¡Ah! —¿Por qué frena? —comenzó a decir Mark justo antes de reparar en lo que tenía delante. A unos veinte metros cerrándoles el paso por completo avanzaba otro grupo de zombies que al verlos se lanzó por ellos del mismo modo que la turba que ya ganaba terreno desde el otro lado. —Estamos perdidos —usitó Mark resignado. Apenas los separaban unos metros de los dos grupos de zombies cuando la luz de emergencia se apagó y los dejó sumidos en la más absoluta oscuridad. Estaban acabados. Casi a ciegas Mark consiguió asestarle un puñetazo a un zombie que había alcanzado a Bendis y le estaba mordiendo con fiereza el brazo. El joven científico chillaba desesperado. De pronto Mark sintió como otro de aquellos monstruos la mordía sin piedad en su propia mano provocándole una herida por la que comenzaron a emanar unos espesos hilos de líquido carmesí. No pudo evitar soltar un alarido mientras lanzaba su puño con todas sus fuerzas sobre el rostro del zombie. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. La criatura se llevó las manos a la cara y comenzó a gritar al tiempo que las luces se encendían. ¿Qué coño está pasando aquí? Preguntó Mark al contemplar incrédulo la escena que tenía delante. ¿No pensaban que se iban a librar de la novatada o sí? Respondió el falso zombie que había recibido el puñetazo de la cara. Aunque no sé quién ha salido peor parado aquí. ¿Pero qué es tan mal de la cabeza? Añadió Mark señalando la herida todavía sangrando de su brazo. ¿No pueden inventarse otro rito de iniciación más estúpido? Esto es un centro de investigación desavanzada por Dios no una puta universidad repleta de adolescentes descelebrados. Menudas ideas de bombero intervino un perplejo Vendis contemplando a sus compañeros que se habían disfrazado de zombies ataviados con ropas desgarradas y casqueria. Ya está bien todo el mundo a su pabellón a dormir la mona ordenó el sargento Mayors que acababa de aparecer sin poder reprimir una de sus escasas sonrisas. Ya nos hemos divertido bastante por hoy mañana nos espera un largo día de trabajo pero mañana teníamos el día libre protestó Vendis en efecto lo tenían respondió el sargento Mayors pero hay que recuperar el trabajo de esos tres días que han perdido ustedes dos en el calabozo de modo que ya pueden agradecérselo mutuamente e ir a descansar lo que puedan esta noche. Extracto de una entrevista a Mark El País Felicidades es de usted el único español incluido en el programa de la zona destinado a analizar e investigar el fenómeno zombie además de uno de los integrantes más jóvenes del grupo ¿por qué cree que ha sido usted seleccionado? Mark Supongo que porque no me asusta la sangre aunque creo que hoy en día queda ya poca gente que se impresione con ella bien ahora en serio imagino que el motivo principal habrá sido por mis buenas puntuaciones académicas y por los artículos que me han ido publicando en revistas como Natural Genetics Science Cancer Research Chemical Reviews o el Journal of America también el Chemical Society nunca les di mucha importancia a las menciones pero parece que ha habido gente a la que sí les ha llamado la atención además hablar inglés también habrá ayudado pasé varios días de verano en Irlanda y siempre me gustó leer TVOs y no he dejado de practicar el idioma desde entonces imagino que también influye la publicidad y relevancia que le da el proyecto al tener algunos europeos en el grupo y no quedaron muchos alemanes o ingleses tras la primera plaga El país ¿y cuál fue su fuerte en que está especializado? Mark Eso mismo me pregunto en muchas ocasiones ya que mis estudios e investigaciones siempre han sido muy eclécticos como decía mi madre sirvo tanto para un roto como para un descocido lo cual habrá sido otro punto a mi favor la mayoría de mis estudios durante los últimos meses se centraban en la descomposición molecular orgánica e inorgánica el origen estructural a niveles subatómicos y la transmisión viral subespacial El país ¿cuál será su función en el proyecto entonces? Mark Todavía estoy a la espera de que me lo confirmen pero al parecer estaré en un grupo que investigará el modo de contagio del virus Z aunque el fin último de todos estos centros que ahora están surgiendo creo que es descubrir el origen del mismo de la resurrección de los muertos y evitar que vuelva a suceder en un futuro El país ¿Qué opina de la polémica en torno al hecho de tener que estar sometidos a un régimen militar? Mark Como comprenderá me ha de parecer bien no sea que mis futuros jefes lean estas líneas aunque creo que no entienden demasiado el español ni les llega la prensa extranjera Estados Unidos es un país por naturaleza conservador de modo que esta medida irá sin duda encaminada a mantener el orden dentro de sus fronteras y de paso evitar que se les cuela algún indeseable De todas formas se trata de un régimen mixto no solo militar algo nuevo y experimental No tengo del todo claro en qué consistirá Lo que sí sé es que seguro tendrá a mi disposición la mejor tecnología y estaré rodeado de las mentes más brillantes del planeta Y no hay que olvidar que aunque la guerra contra los zombies ha acabado ellos han retomado lo que tenían pendiente con la Unión Soviética aunque desconozco en qué punto está o si pretenden buscar una solución pacífica en breve El país Se dice que han abolido muchas libertades en los Estados Unidos y que este sistema mixto es un ejemplo más de ello Mork Sí, se dicen muchas cosas de Asia particular El tiempo determinará si este sistema funciona o no El país ¿Qué opina de la continuación de la Guerra Fría? ¿Ha recibido alguna oferta por parte de los cioblíticos? Mork La verdad La verdad es que no Por lo poco que sé ellos están reclutando científicos de entre los países del reinstaurado pacto de Varsovia Hay mucho miedo en general en la sociedad Miedo a un resurgimiento zombie Miedo a una guerra nuclear La Guerra Fría vuelve a ser una amenaza y la desconfianza entre estas dos potencias y sus distintas maneras de encarar el problema nos ayudan en nada a tranquilizar al ciudadano de a pie Están condenados a entenderse aunque no lo sepan Pero mejor no se lo digan No sea que me encuentre esta noche frente a mi casa un tipo de negro que discrepe de mis ideas El país Veo que todavía le queda algo de humor virtud que parece no ser muy habitual en estos días Mork Imagino que esa es mi contribución para intentar hacer de este mundo un lugar mejor De todas formas ¿Quién más quién menos ha perdido a algún ser querido en esta crisis y entiendo que la gente no esté muy por la labor de bromear? El país ¿Cómo ve un científico como usted la fase de instrucción militar que tendrá que llevar a cabo? Mark En algún momento tenía que prestar el servicio militar ¿No? Espero que esto me convalide en España también La instrucción militar no será muy dura o al menos eso me prometieron Siempre me hizo ilusión aprender a pilotar helicópteros y supongo que formará parte de mi instrucción para casos como la evacuación de bases El país Da gusto encontrarse con un científico con algo de sentido del humor Muchas gracias por su tiempo Mark Muchas gracias a usted La imagen que la sociedad tiene de nosotros en muchos casos está estereotipada y bueno no se crea todo lo que leen los diarios Capítulo 2 El sonido de los camiones 5 de febrero de 1996 El pasillo del centro de investigación estaba testado de zombies que rodeaban sus víctimas Mark casi no podía reprimir la risa Cada principio de año con la llegada de los novatos la inocentada se iba repitiendo de forma sistemática convirtiéndose en una tradición que cada vez ejecutaban mejor hasta el punto de que la marcha zombie pasó de ser la verbena improvisada de aquella primera vez a una verdadera horna en la que no faltaba de nada Ni siquiera un verdadero experto en la criatura hubiera podido distinguirlos de auténticos muertos vivientes Trajes desgarrados intestinos colgando aquí y allá sangre que manchaba toda la ropa e incluso había un brazo de maniquí que nadie sabía de dónde había salido y que era uno de los mejores puntos del espectáculo cuando su dueño lo alcanzaba en la distancia emitía un gruñido victorioso y lo mordía escondido en las sombras y como cada año resultaba imposible que alguno de los falsos zombies no se llevara algún que otro puñetazo de los asustados recién llegados pero ver la cara de espanto de los novatos compensaba ese pequeño sacrificio en definitiva se había convertido en una especie de bautismo una prueba de iniciación consentida por los bandos por supuesto había novatos que no podían evitar orinarse encima aunque los más peligrosos eran los que solían llevar armas de fuego a pesar de que siempre se procuraba vaciar los cargadores antes de la broma iniciada dos años antes se produjo un incidente que casi le costó la vida a uno de los científicos del grupo gamma que fue atravesado limpiamente por el disparo de uno de los novatos que desenfundó un arma que nadie tenía controlada por fortuna el disparo no acertó ningún órgano vital y la novatada continuó celebrándose año tras año aunque hubo algunas discusiones entre los científicos más conservadores sobre suspender aquella barbárica traición para callar las voces reticentes todos ellos eran donantes de órganos y cedían el resto de los miembros no útiles para el estudio de ciencias en todo caso trátame mejor la próxima vida ¿quieres? dijo Wallace uno de los científicos del grupo beta a sus compañeros ante la posibilidad de morir durante alguna de aquellas inocentadas el acto estaba tocando a su fin aquel año cuando comenzaron a sonar un estruendoso ruido de sirenas en la base anunciando reunión en el patio Mark miró la hora extrañada y comprobó que su reloj marcaba a las 10 de la noche no había nada previsto en la agenda del cuartel por lo que aquello solo podía presagiar malas noticias todo el grupo se despojó con rapidez del atreso de zombie y se dirigió al patio con el traje militar reglamentario Mark comprobó que se trataba de una asamblea general todo el personal de la base se formó perfecta y ordenadamente en el centro del patio al fondo junto al general de dos estrellas Brubaker al mando de la base estaba un teniente general de tres estrellas que no conocía de hecho era la primera vez que veía a alguien de tan alta graduación en aquel abandonado lugar que los militares de verdad intentaban evitar a toda costa y el teniente general permanecía callado a la espera de algún rezagado sin duda desconfiaba acerca de la destreza y disciplina de aquel grupo de forma gradual se inició un leve murmullo especulativo entre la tropa incapaz de adivinar el motivo de la convocatoria como bien saben no me gusta irme por las ramas comenzó diciendo sin más preámbulos al general Brubaker están ustedes aquí presentes con la finalidad de ser informados de toda una serie de cambios dentro de la base que les afectará de forma directa deben ser conscientes de que todo lo que escucharán a partir de ahora quedará en el más estricto de los secretos bajo pena de consejo militar todos los países a los que representan han firmado un acuerdo de confidencialidad por la colaboración aprobando una serie de medidas que a partir de esta misma medianoche se pondrán en marcha asimismo deben de tener en cuenta que aunque abandonaron los Estados Unidos de América o lo harán podrían ser juzgados ya que se han establecido acuerdos de extradición globales y que si fueran sentenciados culpables en el consiguiente juicio del castigo sería la pena capital le recomiendo a todo aquel que no quiera conocer el mensaje que a continuación le será transmitido que de un paso se encamina a su barracón y empaquete sus cosas el general Brubaker dejó un margen de unos segundos para comprobar la reacción de sus hombres a la vez que uno de sus ayudantes se acercaba para entregarle un papel y susurrarle algo al oído bien parece que estaba errado y dos de ustedes pertenecen a países que no han participado en este acuerdo informó el general Brubaker señor Pascal Brossier y señor Olsen ni Suiza ni Noruega parecen estar conformes con las medidas así que si desean permanecer en la base deberán firmar la doble nacionalidad por vía administrativa urgente si les interesa acompañen al comandante Fallon para proceder con los trámites burocráticos a continuación si nadie tiene intenciones de abandonar la base el teniente general McCain procederá a informarles de los cambios por lo que veo me informaron mal cuando se refirieron a ustedes como indisciplinadas y cobardes ratas del laboratorio comenzó diciendo con muy poco tacto el teniente general McCain he visto filas compuestas por militares profesionales mucho peor formadas que las que tengo frente a mí ahora mismo con sinceridad me esperaba una deserción general o algún comentario inapropiado por parte de algún resabiado acerca de sus libertades individuales me complace ver que están entregados a la preservación de la especie humana ante un enemigo tan letal como el zombie y estas van a ser las únicas palabras agradables que escucharán salir de mi boca a lo largo de la noche una vez acabe mi discurso tendrán tiempo para acudir a sus barracones y reflexionar sobre el mensaje que les voy a transmitir el teniente general McCain hizo una pausa de unos segundos antes de continuar las investigaciones sobre los zombies no están dando los frutos esperados a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos en la construcción de centros de estudio y el reclutamiento de las mentes más brillantes en todos los campos susceptibles de estar relacionados con los muertos vivientes 10 años después del alzamiento seguimos casi en el punto de partida se desconoce el origen de la plaga estamos lejos de encontrar una vacuna efectiva y lo que es peor parece que los soviéticos han alcanzado más avances que nosotros aunque personalmente pongo en cuarentena esta información por cuanto proviene de espías que han de justificar sus elevados sueldos lo cierto es que tenemos datos irrefutables que indican que poseen un nuevo sistema de acción mucho más agresivo y con resultados más rápidos y es ese nuevo método el que se lleva varios meses debatiendo en secreto entre los distintos gobiernos occidentales se preguntarán en qué consiste este nuevo método experimental bien la respuesta es sencilla en prescindir de cobayas animales cuyos ADN están lejos de asemejarse a los nuestros y centrarse en realizar pruebas y test en sujetos humanos la magnitud de aquella revelación provocó una cadena de murmullos entre los soldados que formaban filas uno de ellos un científico con marcado acento argentino preguntó señor está sugiriendo que realicemos las pruebas sobre nosotros mismos ni mucho menos ustedes son demasiado valiosos para la causa señor preguntó esta vez un asombrado Mark se procederá entonces a buscar voluntarios lo suficientemente estúpidos como para dejarse inocular todo tipo de sustancias experimentales entiendo la impaciencia de todos ustedes continuó el teniente general McCain pero si me dejan proseguir acabaremos mucho antes de que si siguiéramos especulando cosas dijo esta vez con ton más firme para prevenir que cualquier otro que pudiera tener la tentación de volver a interrumpir su discurso alzara la voz no las pruebas se realizarán sobre criminales convictos sobre personas sentenciadas a la pena capital y cuyas vidas pertenecen en consecuencia al estado pagarán sus penas llevando a cabo un último y esencial servicio a la sociedad nos ayudarán y puede que en algún caso incluso se les condone la pena y se conmute por una cadena perpetua aunque viendo las características de sus ensayos no apostaría por la vida de ninguno de esos desgraciados sé que en muchos casos estamos hablando de unas prácticas que irán en contra de los principios más elementales de muchos de ustedes pero estamos obligados a imponerlas se trata de lograr resultados con los que justificar el enorme gasto de estas instalaciones les recomiendo que se centren en el objetivo de su trabajo y no dejen que sus conciencias les impidan ver lo que hay tras el bosque en general suerte a todos y que Dios bendiga lo que queda de América justo cuando el cuchicheo estaba comenzando a subir de tono el general de división Brubaker tomó la palabra estimados amigos tras más de una década al frente de la base he de anunciar mi retirada comenzó su oratoria nunca he sido hombre de muchas palabras y no voy a empezar ahora no les envidio en momentos como estos y solo me gustaría decirles que miren en su interior y sean fuertes ha sido un honor servir con ustedes todo este tiempo y les felicito ya que pese a los peores augurios se han comportado como verdaderos soldados a partir de ahora cederé el mando de la base al colonel Longhorn recién llegado de la academia militar de Texas mucha suerte con todo y nos dejen en batalla por mandarle de vuelta al infierno a esos malditos zombies aquella era la primera vez que Mark escuchaba decir más de tres frases seguidas al general de división Brubaker que parecía incluso un poco emocionado sin embargo cuando observó al coronel Longhorn las sensaciones fueron bien distintas su mirada era fría y distante y no acababa de discernir si aquel gesto severo que mantenía en todo momento era fruto de no gustarle a aquel destino el proyecto militar de investigación científica o si sencillamente era un hijo de puta tras romper filas comenzaron a formarse grupos ningún científico daba crédito a lo que acababa de suceder pues conmigo que no cuenten si alguno quiere convertirse en destripador de pobres desgraciados adelante expetó uno de los últimos científicos sin incorporarse a la base en lo que me respecta esto me parece es una decisión lamentable e impropia de seres humanos pues te recuerdo que la han tomado quienes nos gobiernan sabes de modo que tan impropia no creo que sea respondió Greene uno de los integrantes del grupo Z respondió Greene uno de los integrantes del grupo Z pero si parece propia de gobiernos de Alemania nazi usar a seres humanos como cobayas de es inmoral comentó Alejandro del grupo Beta que es mejor entonces ejecutarlos en la silla eléctrica y continuar perdiendo en medio de esta maraña genética que representan los zombies apuntó Bendis eso lo entiendo pero acaso alguien les ha preguntado si desean ser convertidos en cobayas si tan seguros están de que esta medida es la correcta la habrían hecho pública ¿no? dijo el siempre rebelde doctor Dupuis muy bien hagan la pública interminó Bendis que el pueblo decida pero acaso crees que los rusos han tenido muchos problemas en poner en práctica medidas incluso peores seguro que hasta usan como conejillos de indias a pobres desgraciados cuyo único pecado consiste en no comulgar con las ideas del partido es mi crío lo que quieres decir es que como ellos hacen las cosas mal nosotros tenemos la justificación moral para hacerlas peor dijo Alejandro lo que digo es que ya me explicarías qué haremos cuando los rusos tras ponerse al frente en investigación científica en el genoma Z nos planten un barco en las costas de California con un ejército de miles de zombies mutados y controlados por Stanley de turno añadió Greeny bueno como no creo que vayamos a ponernos de acuerdo ni en mil años lo mejor será no discutir más apuntó Mark tenemos puntos de vistas irreconciliables por lo que mejor no distanciarnos más y dejar que la noche apacigüe ánimos y las almohadas acerquen posturas el coronel Longhorn estaba sentado en su nuevo despacho contemplando las vistas de la base en un principio había sentido cierta reticencia con respecto a su nuevo destino pero había decidido acceder ya que habían sabido venderle aquel proyecto a la perfección estaba acostumbrado a otro tipo de trabajos con soldados de verdad no le disgustaba enseñar a las nuevas generaciones llevaba años instruyendo en la academia militar de Texas una escuela semi privada destinada a implantar en los jóvenes disciplina valores y tradiciones que parecían a punto de extinguirse pero en cuanto le dijeron que el fin último de aquel tipo de bases era la creación de una nueva clase de supersoldado al estilo del Capitán América de los cómics cambió la idea por dios el Capitán América el paradigma de los ideales norteamericanos que ya en aquellos años no se jaban su empeño por derrotar a los zombies en películas y cómics y ahora él estaba frente a el mismo proyecto emplear a aquellos mal nacidos zombies para vencer a los soviéticos le parecía una jugada maestra y para redondearlo estaban las cobayas diezmar a toda esa chusma desaparrados criminales y comunistas experimentar con ellos era perfecto por si fuera poco en breve llegaría a alguien cuya ayuda le resultaría inestimable precedido por su merecida fama como científico de probada valía en el campo de batalla los ánimos en la base se calmaron a lo largo de dos semanas después del anuncio parecía como si el viento y la lluvia se hubieran llevado a cualquier rastro de aquella noche excepto por la presencia simbólica del coronel Longhorn que no parece tener la intención de interferir en las investigaciones de la base sin embargo al amanecer del decimoquinto día todos escucharon con claridad el ruido de los camiones entrando en la base no era un sonido muy habitual en aquel lugar incluso los seis tanques de que disponían las instalaciones parecían no haberse movido en años de modo que aquel estruendo llamó poderosamente la atención de todos los presentes sabedores de lo que estaba sucediendo les traían a los pobres diablos que participarían en los experimentos de los camiones bajaron bien escoltados por militares que portaban un brazalete rojinegro con un símbolo que desconocían los primeros condenados a muerte que ahora verían su pene ejecutada de una manera aún más cruel y dolorosa si cabe encadenados y guiados a empellones fueron saliendo una treintena de hombres y cuatro mujeres bajo la atenta mirada de una siniestra figura que vestía por completo de gris oscura tocada con un amplio sombrero que le protegía el del sol y ocultaba casi la totalidad de su rostro por fin no sabe las ganas que tenía que llegaron exclamó el coronel Longhorn al tiempo que le daba un fuerte abrazo que hubiera podido aplastar a más de uno de los de allí presentes tan amables palabras no pueden sino apabullarme coronel Longhorn dijo la misteriosa figura de quien por fin pudieron ver el semblante sigue usted tan amable como de costumbre solo con quien se lo merece y usted se lo ha ganado a pulso Doc respondió el coronel visiblemente satisfecho desde que nos vimos por última vez su fama ha ido en aumento aunque algunos los pueda calificar de manía convencida carente de escrúpulos muchos otros pensamos que es un científico de los artífices que nos guió a la victoria sobre esos malnacidos que han retornado de sus tumbas no no es para tanto sonrió Doc siempre en el término medio ahí es donde conviene situar las cosas pero no desperdiciemos nuestro valioso tiempo con trivialidades y a tribas me imagino que sus hombres estarán deseos de poder aplicar sus teorías y descubrimientos en especímenes vivos en fin tenemos todo tipo de opiniones algunos lo aguardaban con impaciencia y otros no tanto estos europeos son una lacra moralista hay división de opiniones pues ya sabe mi coronel quien no es parte de la solución es parte del problema la ecuación en este caso es bien sencilla añadió Doc mientras caminaba hacia el barracón acompañado en la distancia al grupo de prisioneros capítulo 3 por fin una mujer a lo largo de toda su estancia en la base de Mork había realizado numerosos hallazgos en torno al mundo zombie pero no había podido comprobar muchas de sus teorías debido a la imposibilidad de experimentar con sujetos humanos al menos en ese punto si es que tenía que darles la razón a algunos de sus compañeros y a los mandos de la base pero nada justificaba las prácticas que desde hacía ya dos días habían comenzado a llevar a cabo sobre todo en el grupo Z donde no parecían haber tenido muchos problemas morales al respecto aunque lo peor de todo eran los ocasionales gritos que rasgaban la habitual quietud de la base eran horrorosos la primera vez que el grupo de Mork oyó uno de aquellos aullidos todos creyeron que se trataba de un nuevo ataque zombie pero una vez más el ser humano se mostró más inmisericorde que su enemigo no malgasten el dinero de los contribuyentes en una anestesia que solo ralentiza los efectos de sus pruebas en los sujetos quieren había dicho con severidad Doug a uno de los investigadores cansado de aquellos lamentos desesperados que parecían ser del grupo al grado de algunos sádicos Mark se encaminó junto a un grupo de científicos de los grupos Beta y Gamma hacia el despacho del coronel Longhorn donde éste les esperaba en presencia del propio Doug el militar les observó con gesto grave los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados señor comenzó Mark lo que está sucediendo en el interior de la base va en contra de cualquier protocolo de actuación y es un atentado directo contra los derechos humanos más fundamentales por no hablar de que viola las normas de cualquier tratado internacional vulnera cualquier ley ética o religiosa dijo con semblante serio mientras de fondo escuchaban un sonido intermitente que parecía una sirena puede que lo que usted diga sea cierto convino el coronel pero dentro de este recinto rigen unas normas distintas al resto del mundo y esas normas no son otras que las mías de modo que pueden olvidarse de cualquier convención de derechos porque no van a conseguir nada más que hacernos perder el tiempo pero señor esos gritos son inhumanos comenzó a decir uno de los científicos de modo que a las señoritas les molesta el ruido y les impide concentrarse dijo hastiado el coronel pues ya pueden ir acostumbrándose porque va a ser la banda sonora de su estancia aquí al menos mientras no descubran de una puñetera vez algo que sirva para eliminar de la faz de la tierra esos indeseables Mark estaba a punto de replicar cuando Doc le hizo un gesto con la palma de la mano abierta indicándole que aguardara con paciencia mientras le susurraba algo al oído al coronel mientras a sentir con gesto más amable y amagar una sonrisa añadió está bien cedré a sus peticiones se tomarán medidas a partir de este mismo mediodía ahora lárguense no me hagan perder más el tiempo los perplejos científicos se encaminaron hacia la entrada Mark fue el último en salir por la puerta y justo cuando iba a cerrarla el buen doctor hizo demanda salir tras ellos convendría jovencito que no olvidará quien paga sus facturas y de forma bien generosa si me permite recordarlo dijo Doc ¿de dónde es usted? no reconozco el acento de Mallorca una isla en el mediterráneo interesante una isla en el mediterráneo si hay más gente como usted allí debería visitarla porque he de confesar que estoy gratamente sorprendido con sus avances personales en la búsqueda de una posible vacuna contra los zombies no va mal encaminado según las investigaciones que yo mismo he llevado a cabo pero sigue cometiendo un error básico considerar al virus Z como un virus más como si de cualquier otro tipo de microorganismo se tratara hace años yo mismo ya pasé por eso y le aseguro que aunque en ocasiones lo parezca es un virus único irrepetible me gustaría que reflexionara sobre las ventajas derivadas de poder experimentar sus teorías en humanos de poder comprobarlas de manera inmediata testar las hipótesis en sujetos reales y contrastar los resultados con mucha más rapidez Mark no tuvo tiempo de responder ya que antes de que pudiera abrir la boca y mientras se flagelaba mentalmente por haberse sentido orgulloso por las adulaciones de aquel nazi el doctor ya se encontraba a varios metros de distancia alejándose a toda velocidad y con paso firme por el pasillo pasaron cuatro días y los gritos procedentes de la zona Z desaparecieron aunque había un detalle que a Mark no le cuadraba en absoluto los camiones que habían transportado los prisioneros seguían aparcados en el mismo sitio que días atrás por lo que nadie había abandonado la base así que decidió aprovechar uno de los breves descansos que se permitía a lo largo del día y con el sol invernal inclinándose sobre el horizonte se encaminó hacia las instalaciones del grupo Z por extraño que pareciera no se escuchaba nada alrededor del pabellón donde se encontraban el recinto estaba en penumbra y no se veía a nadie por lo que dedujo que sus compañeros ya habrían acabado su jornada laboral la puerta del pabellón como era habitual en casi todas las instalaciones del recinto estaba abierta decidió no activar el sistema de luces y encender su linterna para no llamar la atención no estaba haciendo nada malo pero tampoco quería dar más explicaciones de las necesarias hola ¿hay alguien ahí? dijo con un susurro dubitativo no recibió ninguna respuesta y avanzó algo titubeante sin saber muy bien que buscaba su instinto no solía fallarle y eso era una mala noticia ya que ahora le decía que en aquel lugar protegían y proseguían con sus crueles experimentos al alcanzar la puerta que conducía a la parte central del complejo se percató de que en la sala que hacía las veces de vestíbulo había numerosas herramientas de bricolaje que iban desde martillos a planchas o lijadoras tras empujar la puerta con sigilo notó un fuerte y nauseabundo olor a putrefacción que le resultaba extrañamente familiar no me lo puedo creer murmuró con rabia Mark mientras avanzaba varios metros y miraba a su alrededor estaba en una de las habitaciones centrales que ahora habían insonorizado allí se llevaban a cabo parte de los experimentos que él definía como investigación carnicera había diversas camillas con restos humanos esparcidos sobre ellas y algunos cubos con todo tipo de despojos orgánicos pura casquería no se han molestado ni en limpiar todo esto pensó Mark mientras caía en la cuenta de que el equipo de limpieza habitual no podía llevar a cabo aquella misión y debían de estar a la espera de dar con alguna solución al respecto estaba claro que en tan pocos días solo habían tenido tiempo de instalar el improvisado sistema de insonorización continuó caminando y pisando algún que otro charco de sangre hasta llegar a una segunda puerta al abrirla le invadió una terrible sensación de repugnancia ante la crueldad humana ante esa escena que mirara donde mirara suponía la representación del infierno en la tierra seres humanos todavía vivos y abiertos en canal atados a camillas con una simple toalla apenas cubriendo sus cajas torácicas diseccionadas agonizantes lloraban de dolor otros que no habían corrido a mejor suerte gemían atados con una cadena al cuello y extremidades amputadas le sobrecogió la desprejuiciada maldad antinatural e inhumana de esos científicos que habían conseguido superar la imaginación del más sanguinario de los psycho killers y dejar en ridículo a los despiadados verdugos de la santa inquisición medieval o de la gestapo sin poder dejar de caminar llegó hasta la puerta que conducía a la zona habilitada para las celdas donde la que podía escuchar llantos y sollozos estremecedores fue en aquel instante cuando algo se abalanzó sobre él pichándolo completamente desprevenido se trataba de una de aquellas criaturas que no veía desde hacía ya bastante tiempo estaba siendo atacado por un zombie aquella bestia le empujó con su mano desgarrada haciendo que trastabillara perdiera el equilibrio y cayera de culo el zombie se abalanzó sobre él con las fauces abiertas pero por fortuna estaba atado por la cintura con una cadena que le retuvo cuando estaba a punto de darle el fatídico mordisco pero las sorpresas parecían no haberse acabado ahí sin tiempo de reponerse tiritando de miedo y con el culo todavía pegado al suelo notó como el frío acero de una pistola se apuechaba en su cuello si valoras en algo tu miserable vida será mejor que no muevas ni un puñetero músculo dijo una voz femenina dulce pero firme mientras un escorofrío de terror le recorría el cuerpo su mente masculina se impuso y le hizo pensar en que hacía mucho tiempo que no veía a ninguna mujer de cerca por alguna razón con toda probabilidad vinculada a la misoginia empederante en el cuartel laboratorio no habían reclutado a ninguna científica tampoco recordaba haber visto a ninguna mujer en el servicio de limpieza de la base un nuevo empujón de la pistola le trajo de regreso a la realidad venga en pie y será mejor que no te orines encima amenazó con despecho la mujer que se extrañó al ver la cara de relajación del tipo al que estaba encañonando con su arma ¿te resulta divertido ver la muerte tan de cerca? no no es que después del encuentro con aquel zombie cualquier cosa es bienvenida y más si tiene una cara tan bonita respondió Mark sin saber muy bien qué decir e intentando parecer educado inteligente o al menos interesante déjate de rollos alameros contestó la mujer cuya edad Mark era incapaz de determinar podría tener desde poco más de 30 hasta 50 años no cuelan cuando vienen de alguien que lleva semanas sin follar meses más bien matizó Mark cállate de una vez no tengo tiempo para pervertidos y mucho menos para un carnicero loco que se hace llamar científico dijo la mujer sin dar tiempo a Mark de replicar estoy buscando un desgraciado al que conocerás por el nombre de doctor le he seguido la pista hasta esta base ¿te refieres a Doc? ¿Doc? de modo que lo conoces bien no, no todo lo contrario no dejamos de discutir de hecho me repugna su forma de actuar y su completa falta de humanidad no pertenezco al grupo Z ¿acaso crees que todo el mundo entra en las instalaciones donde trabaja con una linterna en vez de ir encendiendo las luces? la mujer reflexionó durante unos segundos antes de volver a hablar hay lógica en lo que dices aunque también es muy propio de Doc y los suyos esa exasperante forma de convencerte incluso de que lo más absurdo es real o peor necesario dijo la mujer evocando algún recuerdo doloroso es cierto desde su llegada cada vez son más numerosos los partidarios de usar sus linarios métodos de investigación por cierto mi nombre es Mark soy de España una tierra lejana situada en Europa y no de México como todos parecen pensar aquí si lo sé contestó ella tras una leve sonrisa estudié algo de geografía y he viajado bastante mi nombre es Mara y digamos que he experimentado en varias ocasiones la falta de humanidad de Doc lo conoces preguntó Mark si podríamos decir que su interés por el fenómeno zombie va más allá del simple deseo de acabar con ellos hace tiempo que cree estar encima de las leyes humanas considerándose un benefactor que posee una mente privilegiada es un demente como no ha conocido otro igual la humanidad un tipo despreciado Mara no pudo acabar la frase porque la mano de Mark le tapó la boca oye no sé tú pero si realmente quieres pasar desapercibida será mejor que guarde silencio abrieron la puerta alguien se acerca Mark agarró de la mano a la recién llegada mientras la arrastraba hasta debajo de un escritorio será mejor que no sea una treta le amenazó Mara sin convencimiento sí claro los científicos tenemos fama de ser seductores empedernidos y especialmente cuando las mujeres les apuntan con un arma ¿no? Mara se sentía desconcertada ante aquel tipo era científico como Doc pero no se le parecía nada aunque lo cierto es que ya no recordaba que le parecía a Doc cuando lo conoció y tampoco conocía aún aquel español aunque los latinos habían sido siempre su debilidad ahora cállate murmuró Mark a menos que quieras iniciar tu particular vendetta con esos pobres desgraciados no acabo de decir esto cuando las luces a las alas encendieron oye el zombie está alterado pero poco más escucharon ya te dije que no había nadie no estoy seguro Warren me pareció ver al español rondando por aquí respondió una voz que Mark reconoció como la de su compañero Steve Mark no movía un músculo pero su interior era un tornado de emociones contrapuestas estaba de los nervios pues de ser descubierto tendría algo más que problemas disciplinarios pero también notaba como la testosterona hacía las veces adrenalina y no podía evitar el contacto que su amenazante compañera lo cual no era precisamente sensato aunque algo le decía pese a que era poco más que un roce en el dorso de la mano que a ella no le molestaba o si pues vara con sigilo pero mirándole con severidad a los ojos le mostró el arma amenazadora fue suficiente no resonaría por toda la base murmuró Mark esta sala está insonorizada replicó con sornamara poniendo el cañón de la pistola en la interpierna de Mark hice mis deberes Mark apartó las manos con gesto conciliador pero sin apartar la mirada de unos ojos que ahora creía reconocer Doc pensó le vino a la mente y le desconcertó ya venga que aquí no hay nadie vamos a mi departamento y nos acabamos las cervezas ¿quieres? propuso Warren haciéndole una carantoña a su compañero ya ahora veo por qué no necesitan mujeres en la base dijo Mara con una pícara sonrisa no todos por cierto ¿te has fijado que entre tu nombre y el mío solo hay una letra de diferencia? ajá imagino que por eso me manoseabas hace rato dijo Mara con impostada indiferencia ¿qué quieres que te diga? hace mucho tiempo que no estoy con una mujer ¿mucho? apostaría que nunca con una mujer como yo rectificó Mara unas palabras que Mark malinterpretó pues la consideró más una invitación y se precipitó sobre ella para besarla tentativa que frustró un rodillazo en la entrepierna que le hizo doblar las rodillas y caer al suelo todos son iguales mierda fue lo último que alcanzó a ver Mark antes de un segundo golpe que lo noqueó cuando por fin recobró el conocimiento se llevó la mano a la cabeza no estaba muerto ni tampoco no muerto pero que el dolor no se le iba a ir con facilidad mujeres por eso nunca se había casado en ocasiones como aquella era incapaz de entenderlas salió del edificio tambaleándose y tratando de que nadie lo viera Mark permaneció en silencio mientras caminaba y reflexionaba sobre lo sucedido a lo largo de la última hora recorrió de nuevo las instalaciones y decidió rendirse a la evidencia le gustara o no allí se continuarían llevando a cabo aquellas prácticas y si no era así sería en alguna otra base o detrás del telón de acero no le quedaba otra opción que mirar hacia otro lado y vivir con ello en su conciencia puede que con el tiempo se habituara quizá incluso consiguiera acabar de forma definitiva con la amenaza zombie y descubrir su origen pero el coste iba a ser enorme y cruel estaba claro que los zombies de los humanos eran dos caras de la misma moneda y estaban situados en dos extremos que cada vez convergían más de pronto escuchó varios disparos y comenzaron a sonar todas las sirenas de alarma en la base se dirigió con rapidez hacia la puerta de salida y una vez afuera pudo ver como los focos giraban de un lado a otro intentando localizar a algo o alguien él no tenía ni la menor duda sobre qué había disparado las alarmas fue en ese momento cuando el habitualmente frío y distante doc salió de su búnker gritando afuera de silla agitando un brazo ensangrentado que alguien coja a esa maldita perra si yo fuera de sí ¿cómo demonios han dejado que entrara? se suponía que este era un lugar seguro mierda parecía que Mara no había logrado acabar con doc pero desde luego le habían dado un buen susto estaba casi seguro de que no volvería a verla nunca más pero sería un encuentro que tardaría en olvidar capítulo 4 el camino al infierno marzo 2000 a lo largo de los siguientes años los camiones continuaron llegando a la base con más prisioneros pobres desgraciados que poco podían imaginar a dónde se dirigían o las atrocidades a las que iban a ser sometidos como castigo por cualquiera que fueran sus delitos que hubieran cometido y por desgracia tal y como Mark se temía con el tiempo se fue habituando y ya casi ni se fijaba en ellos aunque cuando tenía la mala suerte de contemplarlos bajar de las camionetas no podía evitar sentir que se le encogiera el estómago no debía haber mucha diferencia entre aquellos prisioneros y los pobres judíos de los campos de exterminio con esas miradas perdidas de desorientación y angustia antes de ser confinados en una celda hasta que llegaran su infausto destino todo sacrificio resulta poco si a cambio se logra la salvación de la humanidad no es así se repetía Mark intentando justificar su pasiva aquicencia sin evitar preguntarse si no sería así como se sentían los soldados alemanes que con un silencio consentían y participaban del genocidio por si fuera poco había ido en aumento el número de científicos que accedían a participar en aquellas prácticas hasta el punto de que se había tenido que incrementar la frecuencia de llegada de los camiones eran como reces pero los resultados seguían sin llegar aunque el paranoico gobierno que llevaba las riendas de la nación parecía darle igual y todo sacrificio era poco en aquella carrera contra esa emergente nueva especie que eran los zombies por el camino eso sí habían logrado numerosos avances genéticos sobre todo en campos desconocidos hacía 20 años como la clonación que en aquellos momentos estaba a años luz de los conocimientos existentes en los años 90 en el nuevo milenio estaba a punto de llegar Mark se había convertido en jefe científico de zona y había sentido en el escalafón militar hasta el grado de comandante no le había costado mucho trabajo pues el resto de sus compañeros invertían todo su tiempo en investigar demostrando un nulo interés por todo lo que estuviera relacionado con la disciplina militar mientras que él había ido comprobando las ventajas de subir de graduación también había logrado mantener la convivencia con el todavía coronel Longhorn se limitaron a ignorarse mutuamente para de ese modo evitar que surgieran cualquier roste que quebrara la delicada paz existente en la base solo rota por un par de ocasiones a lo largo de los últimos años y es que entre otras cosas habían tenido un ataque por parte de un grupo denominado lucha verde considerado por el gobierno como terroristas que desean luchar en pro de los derechos humanos y en contra de cualquier investigación relacionada con los zombies que implicara el sacrificio de seres vivos pero lo que más se frustraba es que seguían casi como el principio solo habían logrado desarrollar algunas vacunas que ralentizaban los efectos expansivos del virus Z durante escasas horas y en determinados grupos sanguíneos apenas decían vagas teorías con lo que se explicara el origen del virus sobre este punto había tres vertientes teóricas bien diferenciadas en primer lugar estaban quienes creían que se trataba de un virus de origen natural de amplio espectro evolutivo que resultaba imposible de exterminar debido a lo rápido que mutaba por otro lado algunos especulaban sobre la posibilidad de que se tratara de un arma de exterminación masiva que se le había ido de las manos al gobierno de alguna nación y por último estaba la cada vez más extendida teoría del origen extraterrestre aunque en realidad no parecía haber ningún componente de fuera de la tierra en todo cuanto observaban por el microscopio tras la visita nocturna de Mara no habían vuelto a ver al doctor aunque en ocasiones se iba enterando de sus intrigantes acciones en el seno del gobierno cada vez eran más frecuentes ver las entradas en internet relacionando su figura en teorías de la conspiración un nuevo submundo que había logrado sobrevivir al intervencionismo estatal a pesar de tener en contra a todos y cada uno de los gobiernos del planeta que veían en la red el máximo exponente de la descontrolada libertad de expresión y es que en aquel nuevo mundo si había algo peor que la rapidez con la que se podían expandir los zombies era la agilidad con la que se difundía la información gracias a internet en aquella fría mañana de marzo Mark se encontraba caminando hacia las oficinas del coronel Longhorn no le apetecía tener que hablar con él de ningún tipo pero no le quedaba otro remedio necesitaban dos investigadores más y estos tenían que ser aprobados de manera directa con el coronel nunca le había objetado nada al respecto seguramente por el hecho de que el coronel tampoco le apetecía tener que discutir con Mark y porque en el fondo su departamento era el que más parecía avanzar dentro de aquel desértico páramo relativo a los zombies fue camino de las oficinas de Longhorn cuando Mark se encontró con el recién ascendido subteniente Bendis a pesar de su enfrentamiento inicial habían ido limando asperezas gracias sobre todo a una convivencia que duraba ya desde la época en que ninguno de los dos casi ni se afeitaba a la orden mi comandante saludó Bendis siguiendo el protocolo por tu mirada deduzco que tienes que volver a solicitarle algo al coronel ¿no? si así es dijo Mark necesito como mínimo dos investigadores más respondió apesumbrado hacía tiempo que dedicaba más esfuerzo a labores administrativas que a las investigaciones propiamente dichas John River ha sido trasladado a otra base y Tony Rodríguez regresó a su país hace una semana nunca se acabó de adaptar este sitio algo normal si tenemos en cuenta que muchos de los desdichados con los que experimentamos son hispanos resulta curioso y paradójico pero con el tiempo yo mismo he ido comulgando más con tus ideas y en vez de acostumbrarme a esta situación me ha ido invadiendo una repugnancia progresiva hacia las investigaciones con seres vivos se lamentó Bendis la verdad es que me sorprende y aunque sé que es un mal necesario la total falta de resultados no hace más que reforzar mis reticencias cada vez tengo más pesadillas no te puedes ni imaginar lo que supone hacer estas cosas a otro ser vivo Mark optó por callar hacía tiempo que prefería no conocer los detalles ni siquiera conversar sobre ellos con sus compañeros mirar hacia otro lado había acabado siendo la opción más sencilla perdía del hipócrita como él la denominaba perdona añadió presuroso Bendis olvidaba que prefieres no hablar de estas cosas Mark se quedó pensadivo durante varios segundos creando una tensión en el ambiente que se podía cortar con una navaja no es que el que debería pedir disculpas ya soy yo sabes no he sido justo con ustedes a lo largo de este tiempo he preferido mirar hacia otro lado mientras hacen el trabajo sucio y los demás nos beneficiamos por ello imagino que para la mayoría habrá significado abrir una puerta hacia los abismos de la humanidad bueno tampoco hay que exagerar dijo Bendis sorprendido por la dramática palabra de Mark por suerte o por desgracia éramos jóvenes cuando comenzamos y eso hizo que no fuéramos del todo conscientes de las implicaciones de lo que hacíamos y cuando nos quisimos dar cuenta ya lo habíamos asimilado como algo normal bueno sea como sea no es justo mirar para otro lado si me lo permites esta tarde acudiré a la zona Z como un ayudante de campo más y los voy a asistir en lo que sea necesario ¿estás seguro de ello? respondió Bendis sabes que no es necesario no tienes nada que demostrar sí sí estoy seguro me he escondido demasiado tiempo y creo que es preciso que cargue con la penitencia que me corresponde tras saludarse de nuevo llevándose la mano a la sien Mark retomó su camino hacia las oficinas del coronel Longhorn conforme se acercaba pudo ver como el secretario del militar el cabo Dalhaus abandonaba el pequeño edificio de manera desde donde se dirigía la base con toda seguridad en busca de un café para su jefe todavía meditando sobre la decisión que acababa de tomar entró en la recepción del edificio cruzó por delante de la deshabitada mesa del secretario y tras tocar a la puerta entró sin esperar respuesta la escena que encontró fue lo último que hubiera esperado ver en su vida Mark tardó varios segundos en asimilar lo que tenía delante de él el coronel Longhorn tenía los pantalones abajo y lucía un culo peludo como el de un simio se follaba a una mujer a la que no había visto en su vida y que se acodaba sobre el robusto escritorio una pequeña falda bailaba en uno de sus tobillos mientras el coronel no dejaba de darle empujones penetrándola con la misma brusquedad que lo haría un orangután en celo ninguno de los dos había percatado de su presencia y la escena seguía su curso de la forma más natural con aquella joven delgada de cabello rubio teñido moviendo el culo con delicadeza mientras el coronel introducía una y otra vez su polla a la vez que le profería todo tipo de insultos y retorcía con violencia sus pechos Mark estaba descolocado jamás hubiera podido imaginar algo así dentro de aquel despacho decidió que lo más inteligente por su parte era cerrar la puerta con disimulo e irse sin llamar la atención como si nada de aquello estuviera pasando y todo habría ido bien de no ser porque cuando se giró con el corazón acelerado se dio de frente con el ineficaz secretario que estaba a punto de recriminarle su presencia Mark no pudo evitar dar un grito lo cual provocó un espasmo en Dollhouse que derramó el café mientras en coronel Longhorn soltaba los pechos de la chica y se giraba para ver qué demonios estaba pasando no me lo puedo creer exclamó es que aquí ya nadie llama antes de entrar Dollhouse le dije que no entrará nadie y esto parece una puta convención de bolleristas la chica se ruborció al instante mientras se tapaba los pechos con una mano y la entrepierna con la otra señor no había nadie en la recepción toqué pero imagino que no me oyeron imagina usted bien no lo oímos respondió el coronel Longhorn que seguía con los pantalones abajo y exhibiendo su enorme miembro parecía un poco más relajado consciente de que la situación podía resultar poco conveniente de revelarse a los mandos superiores creo que lo mejor será que todos olvidemos lo que ha pasado y que cada cual acuda a sus obligaciones de inmediato sí creo que en ese caso volveré más tarde respondió Mark no no importa que lo haga añadió el coronel Longhorn que Dollhouse le firme sus peticiones y si usted lo desea esta jovencita acudirá a sus aposentos una vez haya acabado con ella le agradezco el ofrecimiento mi coronel pero me conformaré con el cabo Dollhouse para que me firme la solicitud de cinco científicos más para mi centro de operaciones cinco exclamó Longhorn está bien pero no a Ubu se dé su suerte por cierto si no le gustan usadas puedo intentar buscarle una nueva o nuevo si es lo que prefiere como si se quiere quedar a mirar no hay mal que por bien no venga reflexionaba Mark horas más tarde mientras se dirigía a las instalaciones de la zona Z y recordaba a un estupefacto la propuesta final de su superior aquella área había cambiado de forma sustancial desde que estuvo por última vez hacía ya algunos años desde que contempló lo que allí decía había evitado regresar aquella actitud hipócrita estaba recomiendo por dentro y por eso su determinación de ensuciarse las manos con el mismo barro con el que sus compañeros lo habían estado haciendo durante tantos años al principio le había resultado más sencillo tildar los desanguinarios mercenarios vendidos al fascismo pero conforme una gran parte de ellos fueron abandonando las instalaciones agotados y con la mente trastocada con claros signos de desequilibrio ocasionados por su trabajo comprendió que en muchos casos había resultado un sacrificio personal injustificable pero sacrificio al fin y al cabo no tenía muy claro lo que pretendía hacer aquí en aquella tarde pero al menos podía juzgar con conocimiento de causa hola veo que al final ha venido mi comandante saludó bendis de nuevo de manera formal antes de darle la mano y pasar a tutearlo ya te he dicho que no es necesario y tu salud mental te lo agradecerá créeme el semblante serio de mark respondió por él vale bueno tú lo quisiste continuó bendis serio pero te advierto que es un descenso a los infiernos del que no hay vuelta atrás el subteniente bendis se puso una sofisticada careta que le cubrió gran parte del rostro y fue imitando por el resto de los científicos que lo acompañaron se trataba de una mascarilla conectada a un complejo inhalador y a un botellín trasero de oxígeno junto a unas complejas gafas de lentes rojizas toma lo necesitarás dijo bendis proporcionando una mascarilla a mark sin mediar más palabras el grupo de seis personas entró a una sala iluminada por unas tenues y a veces titilantes luces rojas hora de activación las 18.05 dijo bendis mientras accionaba el dispositivo de la máscara y le hacía un gesto a mark para que hiciera lo propio bien disponemos de dos horas aprovechémoslas e intentemos que sirvan de algo esta vez a través del inhalador mark notó como hasta sus pulmones llegaba un aire fresco con un ligero toque mentolado mientras comprobaba como las gafas le permitían ver a la perfección en aquella sala de empenumbra desde luego bendis había sabido llorar en el hombro adecuado ya que la tecnología que podía observar estaba muy por delante incluso de la que disponían en su departamento que ya era decir toda la maquinaria y los ordenadores eran de última generación aparatos que tardarían años en salir al mercado sin embargo lo que le llamó de forma inmediata la atención fue el desdichado que se encontraba atado boca arriba en la camilla central y que nada más verlos comenzó a gritar de forma desesperada no por favor no he hecho nada malo lo juro tengo una mujer e hijo soy inocente soy comunista está bien lo confieso pero puedo dejarlo convertirme a lo que quieran haré lo que sea no lo escuches mark no es nuestra labor hacer de jueces otros antes que nosotros han hecho ya ese trabajo argumentó bendis mientras cogía impasible una jeringuilla pero no lo entiendo se supone que hasta nosotros solo llegaban asesinos peligrosos terroristas confesos psicópatas apuntó mark atónito al principio no me cabe duda de que así era pero desde hace un tiempo me temo que eso ha ido cambiando pero esto es una locura sí pero no lo hacemos nosotros y en cualquier caso si no somos nosotros lo harán otros repuso bendis nuestra base tiene el porcentaje más bajo de sacrificios humanos 10 personas al mes de promedio frente a las 23 de base norte o 34 de fort commander y no quiere saber las cifras de guantánamo a los chinos y diciendo esto mientras dos de sus compañeros se sujetaban con firmeza un brazo al sujeto bendis inyectó el contenido de la jeringuilla es el suero experimental del que tanto he oído hablar preguntó mark mientras veía como el paciente iba perdiendo el conocimiento pretende serlo pero por desgracia lo único que logramos es convertirlos en zombies de forma más rápida y dolorosa al revés de cualquier vacuna no hay forma de inocular una dosis por pequeña que sea y lograr que se creen anticuerpos hemos intentado hemos intentado todo tipo de pruebas dando mil vueltas a la ciencia conocida y por conocer caminado y buscado por todos los vericuetos que puedas imaginar pero no hemos encontrado nada parece afectar de manera diferente a cada uno de nosotros es como si al final se adaptara el resultado de lo que vi en la continuación debes conocerlo ¿no? pero aún así hemos de intentarlo es cuestión de tiempo que logremos descubrir una vacuna lo más amplia posible y descubrir el origen de todo esto en cuanto Bendis cayó el silencio se adueñó por completo de la sala escuchándose solo el zumbido monótono y dieléctrico de uno de los fluorescentes nada ni nadie volvió a abrir la boca como esperando el milagro al cabo de unos minutos el paciente empezó a convulsionar y pareció volver en sí esta comenzó a preguntarse Morg sin atreverse a completar la frase no de momento sigue siendo humano pero por su reacción me temo que hayamos fracasado de nuevo si tenemos suerte permanecerá así si no dentro de unos días habrá convertido en un zombie puedes acompañarme si quieres ver la siguiente etapa de transformación los tenemos en todos los estados Morg cayó y permaneció inmóvil sin saber qué hacer se analizaba a sí mismo con curiosidad intentando determinar si lo que sentía era morbo o inquietud científica si es que había alguna diferencia en ello al final comenzó a caminar junto a Bendis y en completo silencio cruzaron por un pasillo hasta llegar a una nueva sala aquí otro grupo de científicos con patas blancas e impolutas tomaban notas escribían en ordenadores y recogían muestras de tejidos procedentes de los cuerpos que tenían amarrados con firmeza a las camillas aquí tienes lo que denominamos fase 3 del proceso dijo Bendis los cuerpos que ves han sido expuestos a la vacuna en diferentes tiempos desde 3 a 5 o 6 días pero aquí debe de haber alrededor de 10 personas reparó Mark echando un vistazo rápido sí ha sido un mes agitado hace una semana creíamos haber descubierto algo pero al final resultó ser de nuevo una falsa alarma por ello ampliamos el espectro del suero y hemos necesitado hacer uso de unos cuantos más prisioneros pero Mark ya casi no escuchaba permanecía inmóvil delante de uno de los cuerpos que parecía estar en un estado comatoso e inmóvil durante los 10 minutos que permaneció observando con atención le dio la sensación de ver como se blanqueaba ligeramente el color de la piel del cuerpo como éste incluso se tensaba un poco perdiendo parte de su elasticidad era así como se iniciaba el proceso necroso o era una parte más de la transformación oye no te martirices por muchos que hayan sido transformados aquí millones más no sufrieron ni de la misma forma aleatoria que aquí se anticipó argumentar Bendis pero esto no deja de ser una atrocidad tiene que haber otro medio dijo Mark la naturaleza Dios sabrá por qué es así de retorcida ninguna otra especie parece sentirse afectada por el virus Z solo el hombre ha sido agraciado con este regalo en muchas ocasiones he pensado que eso podría ser una pista pero nunca he logrado encontrar ninguna conexión dijo Mark quien tras echar un vistazo a su alrededor se quedó pálido en cuestión de un segundo como si hubiera visto un fantasma ¿quién está en aquella camilla? señaló con una mano temblorosa y voz quebrada al reconocer a la paciente del cabello rubio no sé es una paciente que llegó hace dos semanas respondió Bendis sujetando el informe que se encontraba al pie de la camilla este mismo mediodía ha pasado el examen médico el coronel en persona insistió bastante en que alteráramos el orden que teníamos establecido para que le inyectáramos la vacuna me lo pidió como un favor personal y a eso de las dos procedimos a llevar a cabo la inoculación Mark se encontraba conmocionado ante todo aquello ¿qué clase de persona estaba al mando de la base? era peor de lo que creía ya que las evidencias señalaban que entre sus prácticas estaba el tirarse a las prisioneras antes de sacrificarlas si no te importa permaneceré aquí observando el resto de la tarde solicitó Mark bien perfecto pero ponte las gafas están preparadas para poder percibir con mayor detalle todos los espectros y bandas de la transformación que el ser humano es incapaz de captar por sí solo son de ultimísima generación y por aquí todo el mundo está encantado con ellas ah y un consejo suéltale la mano a esa pobre diablo y no toquetees mucho los cuerpos cuando regresan lo hacen con extrema violencia y con ganas de llevarse algo a la boca y te garantizo que no se andan con contemplaciones como por desgracia descubrieron algunos compañeros nuestros a lo largo de estos últimos días por no decir años capítulo 5 la transformación Mark permaneció en aquella sala durante el resto de la tarde contempló entre fascinado y consternado las distintas transformaciones que iban experimentando los cuerpos sujetos a estudio cuando la noche cayó invadiendo con su oscuridad la base pidió a uno de sus compañeros un sándwich de piña y jamón york con doble queso y dos red bull con la idea de permanecer allí hasta bien entrado a la madrugada observando cuanto sucedía se sentía mal en un principio había decidido quedarse en el laboratorio por un extraño sentido de solidaridad con aquella joven a la que no conocía y a la que había visto por primera vez aquella lejana mañana en el despacho del coronel que habría hecho para que su vida acabara de aquella manera conocería a su familia su fatídico destino aquello ya daba igual claro la cuestión era que en ese momento había un componente de curiosidad añadido con todo aquello que había ido creciendo poco a poco conforme avanzaba el tiempo y que no le permitía sentirse muy a gusto consigo mismo hecho por el que no dejaba de fustigarse después de tantos años podía comprobar de primera mano y con todo lujo de detalles la transformación no de uno sino varios de aquellos seres tenía la oportunidad de observar la última exhalación de un ser humano y la llegada del zombie de aquel parásito inclasificable dentro de la pirámide evolutiva convertido en feroz depredador para los de su propia especie Mark permanecía en silencio junto al cuerpo inmóvil pero todavía con vida de la chica estaba acompañado por por Ringer un científico alemán con el que nunca había tenido mucho trato y que se dedicaba a tomar con paciencia muestras de tejidos y de sangre de los cuerpos después escribía todo tipo de notas en un cuaderno que no soltaba en ningún momento fue entonces con la mirada perdida en los diversos cuerpos que lo rodeaban cuando uno de ellos se quitó con fuerza provocándole un susto de muerte ha comenzado explicó con tono rutinario Buerlinger acercándose a Mark creía que no había ninguna actividad esta noche pero creo que el paciente Z002754 se nos ha adelantado un poco al planning previsto ha muerto lo hará en breve de momento respira pero dentro del poco aire que inhala hacer un simple acto reflejo de su vida anterior respondió Buerlinger mientras conectaba el visor de sus gafas ahora es cuando todo sucede es probable que lo haya visto con anterioridad pero seguro que nunca tan de cerca no se pierda detalle tal vez alcance a ver algo que a los demás se nos ha pasado por alto el sujeto Z002754 se retorcía de dolor su torso se contorcionaba de tal modo que parecía a punto de romperse en cualquier momento partiendo por la mitad de aquel infeliz que parecía sumido en un mar de dolor y agonía Mark tras activar los sensores de sus gafas pudo ver como la piel del paciente iba perdiendo por completo su tono rosado tornándose blanquecino de forma paulatina estaba decidido a que no se le escapara ningún detalle por insignificante pudiera ser y le llamó la atención la especial resistencia que aquella persona parecía estar ejerciendo para no perder lo poco que le quedaba de humanidad sí lo que está viendo es completamente normal se adelantó Wehringer es el único avance que hemos logrado retrasar la transformación un poco dependiendo del paciente a costa eso sí de incrementar el dolor de forma exponencial no creo que haya nadie dispuesto a inyectarse esta vacuna si supiera las consecuencias a pesar de que esos minutos extras podrían salvar la vida de sus seres queridos Wehringer hizo una pausa al observar la cara compugnida de Mark y continuó deduzco por su rostro que Bendis no le ha dicho nada imagino que no lo hizo con la esperanza de que me fuera antes aún así y no es por acabar de arruinar su conciencia esta no es de las peores cosas en nuestro día a día resulta mucho peor tener que abrir el cuerpo de algunos de los sujetos en plena fase de transición por muy anestesiados que estén en ocasiones es necesario hacerlo con la idea de observar de primera mano la transformación en sujetos que alargan ese periodo de incubación bueno al menos ahora los anestesian no como antes dijo Mark recordando los viejos tiempos aquellos gritos me perseguirán de por vida en las noches más tranquilas se podían escuchar por toda la base pecados de juventud respondió Wehringer lo sé que continúan pensando que la anestesia enturbia y distorsiona los resultados finales de las pruebas personalmente opino que no debe de haber mucha diferencia ya que sé de otras bases donde no proceden con tanto cuidado en las que están igual o peor que nosotros es una lástima que no se cotejen más los resultados entre los centros en ese aspecto la competitividad fomentada por los mandos nos ha ayudado en exceso a la comunicación para que sea casi nula Mark permaneció hasta bien entrada a la madrugada junto al cuerpo de la joven no volvió a abrir la boca y regresó días atrás hasta que transcurrida una semana esta acabó transformándose en su inminente final a la madrugada a la madrugada